¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. En videos pasados hice una receta de carne con reducción de vino tinto, esta vez haremos una versión ahora con reducción de jamaica. Si no lo has visto, te invito a que te suscribas. Ahora sí, comencemos. Lo primero que haré será preparar mi puré. Para esto voy a poner a cocer unas papas en un poco de agua y agregaré sal. Les estoy haciendo una línea transversal para que a la hora de que estén cocidas sea más fácil retirarles la piel. Pondré a cocer 5 papas. Una vez estas ya estén suaves por dentro, voy a apagar el fuego y las retiraré del calor. Voy a colarles también todo el agua caliente. Y las pasaré con agua fría para choque térmico y parar cocción. Les voy a retirar la piel también. Una vez hecho esto, estos serán mis ingredientes para preparar el puré. Aquí tengo una taza de mantequilla, una taza de leche de vaca, una de leche clavel, un cubito de caldo de pollo, sal y pimienta. Ahora voy a proseguir a machacar mis papas. Hasta que no queden trozos grandes. Una vez esto, en la estufa voy a poner una sartén y a esta le voy a agregar la mantequilla. Una vez la mantequilla esté poco derretida, voy a agregar medio cubito de caldo de pollo. Ahora sí, a mezclar muy bien esto. Y aquí seguiré mezclando hasta disolverlo por completo. Una vez que ya está integrado, en la mantequilla voy a agregar también las papas que ya tengo trituradas. Voy a bajar también el nivel de la flama para que esté muy bajito y poder integrar los demás ingredientes. Voy a agregar la taza de leche de vaca, la taza de leche evaporada, y voy a mezclar muy bien esto para que se integre. Lo dejaré hervir aquí por un par de minutos. Una vez ya haya hervido, voy a agregar una pizca de pimienta. Como yo noté que le faltaban todavía unos pedacitos de triturar más la papa, los voy a apachurrar mientras mi fuego ya está apagado. Y voy a reservar. Del otro lado, voy a poner a preparar mi reducción de jamaica. Para esto, voy a poner en una cacerola tres tazas de agua. Y por estas tres tazas de agua, voy a agregar una taza de jamaica. Voy a mezclarlo todo muy bien. Y lo llevaré a hervor. Después de un par de minutos que ya haya hervido, voy a apagar el fuego y lo voy a retirar del calor. Mientras mi mezcla de jamaica se enfría, voy a preparar los rollitos de carne. Estos serán los ingredientes. Aquí tengo bistec de res, tengo tocino y tengo queso filadelfia. Y sal y pimienta. Mientras tanto, voy a precalentar mi horno a 220 grados. Ahora sí, para la carne, voy a salpimentar. Recuerden, muy poquita sal, porque el tocino ya está salado. Agrego la pimienta. Y repetiré este paso por el otro lado. Un poco de sal y un poco de pimienta. Voy a agregar también un trocito de queso crema. Y ahora sí lo voy a enrollar. Recuerden tener las manos muy limpias antes de hacer esto. Voy a poner aquí una tira de tocino. Y sobre esta mi carne. Y también lo voy a enrollar. Lo ponemos aquí a un ladito. Y vamos a hacer otro rollito. Recuerden, sal, pimienta por ambos lados. Nuestro rollito. Y reservamos a un ladito. Y así con cada uno. Listo. Terminamos. Ahora sí, en una charola voy a poner un poco de papel aluminio. Y voy a poner los rollitos de carne. Voy a poner también un poco de aceite de oliva por encima de los rollitos para que cuando los esté horneando el tocino no se deshidrate. Solo unas gotitas. También para aromatizar la carne voy a agregar un poquito de hojitas de laurel trituradas por encima. Y listo. Ahora sí, vamos a llevar esto al horno. Lo vamos a dejar cocinar aquí por un periodo de 40 minutos a una hora. Y para la reducción de jamaica voy a utilizar una taza copeteada de cebollas, tres dientes de ajo muy bien picados, el concentrado de jamaica y tengo aquí también un poco de vinagre y una taza de vino tinto. En una cacerola voy a poner mantequilla suficiente para poner la cebolla. Aquí también voy a agregar los dientes de ajo y los dejaré suavizar. Ya que estén de este color, voy a agregar la taza de vino tinto, la taza de concentrado de jamaica y el chorrito de vinagre. Este es vinagre balsámico, se me pasó a decirles. Y también se me pasó a decirles que agregaré un poquito de sal, pimienta y tres clavos de olor. Ahora sí lo voy a dejar hervir y después de esto voy a agregar dos cucharadas de azúcar. Esto es para reducir la acidez del vino tinto. Aquí en la esquinita les voy a dejar el proceso de cómo se va cocinando mi carne. Voy a mezclar muy bien mi salsa y bajaré la flama muy muy bajita y ahora sí la dejaré hervir hasta que ésta reduzca. Una vez mi carne ya está lista, la sacaré del horno y la voy a poner a reservar a un ladito con un poco de papel aluminio por encima para que ésta repose. Ya que mi salsa haya reducido bastante voy a agregar aquí los rollitos de carne. Esto es para que la carne tome el sabor de la reducción de jamaica. Unos cuantos segunditos y le vamos a dar la vuelta que se penetre bien estos sabores sobre mi carne. Y listo, así quedarían. Ahora sí, acompáñenme a servir. Voy a poner sobre mi plato un poco de puré de papa y lo extenderé a lo largo del plato. Aquí mismo voy a poner también unos dos rollitos de carne. Vamos a poner uno y encima otro. También agregaré un poquito de la cebolla que estaba guisada con la reducción de jamaica. Un poquito aquí por encima y voy a poner también un poco de salsa por un lado para adornar un poquito más mi plato y que tenga una mejor presentación. Y ahora sí, como toque final una ramita de perejil fresco. Y listo. Así es como queda nuestro platillo. Vamos a ver qué tal está por dentro. Muy bien, la carne está cocinada el tocino está crujiente y aquí está nuestro relleno. A probar. ¡Uh! Quedó delito. No se les olvide compartir, dar like y suscribirse. Espero les haya gustado el platillo. Hasta luego. ¡Bye!